En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las operaciones más extraordinarias de las fuerzas especiales cambiaron el curso de la historia. Ahora, volvemos a contar dichas historias de una forma que no había sido posible hasta ahora. Utilizando gráficos de última generación, análisis expertos, demostraciones con armas y explosivos, y relatos en primera persona de hombres que hicieron historia. Examinaremos desde un punto de vista forense cómo transcurrieron exactamente dichos acontecimientos minuto a minuto. Ahora podremos revelar si fue una táctica bien diseñada o simple suerte lo que triunfó al final. En este episodio, las fuerzas británicas llevarán a cabo uno de los ataques más arriesgados de la historia militar. Estrellar un destructor lleno de explosivos contra una instalación naval alemana muy bien defendida. Esta es la historia del legendario ataque de Saint-Nassaire, contada por el capitán del destructor, el capitán de corbeta Sam Bitti, el comandante Bill Copland y dos jóvenes oficiales, Corran Purdon y Stuart Shunt. Su misión consistirá en hacer saltar el muelle por los aires bajo la atenta mirada del enemigo y escapar en barco. Les avisaron de que podían no regresar, pero si tenían éxito, podrían poner fin a la batalla del Atlántico Norte y cambiar el curso de la guerra. Ahora, cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial, el comando a vida o muerte. 27 de marzo de 1942, 22.15 horas. Estamos a 65 kilómetros de la costa de Francia. El HMS Campbelltown, un viejo destructor de más de 900 toneladas, forma parte de una flotilla que avanza en la oscuridad hacia el puerto de Saint-Nassaire, hermanos de los alemanes. A ambos lados, una columna de pequeñas lanchas motoras plagadas de ametralladoras y cañones. Apiñados bajo cubierta, 269 soldados británicos de élite se preparan para esta gran hazaña. Saben que las próximas horas acabarán decidiendo el curso de la guerra. Ya han pasado dos años y medio desde que diera comienzo la Segunda Guerra Mundial, y la Alemania nazi domina Europa. Una campaña desesperada se libra en el Atlántico Norte, donde la supervivencia británica depende de los convoyes que traen suministros de su nuevo aliado, Estados Unidos. Ahora, Alemania amenaza con utilizar un arma que provocaría el caos en esas rutas tan importantes. El Tirpitz es el buque de guerra más poderoso de la marina alemana, más letal incluso que su famosa nave gemela, el Bismarck. Pero su enorme tamaño plantea un dilema para la marina alemana. Una que solo Saint-Nassaire podrá resolver. El muelle de Saint-Nassaire era tan importante, porque era el único dique seco de Europa Occidental capaz de acoger un barco del tamaño del Tirpitz. Era el único sitio en el que podían reparar el Tirpitz. Si no eran capaces de repararlo, no podrían arriesgarse a enviarlo a ninguna batalla. Destruyendo el dique seco, destruirían el barco, aunque nunca llegaran a tocarlo. Los bombarderos no serían lo suficientemente precisos como para destruir el dique desde el aire. La resistencia francesa no podría trasladar tantos explosivos hasta un puerto tan bien asegurado. Solo tendría éxito un comando que atacase por mar. El plan. El plan era muy arriesgado. Un grupo de asalto tendría que colar 18 barcos y un destructor y dejarlos a 8 kilómetros del estuario del Loira, bajo la atenta mirada de las defensas alemanas, armadas con reflectores y con una gran artillería costera. Lo suficientemente potente como para hundir a sus barcos de un solo golpe. Colocarían un detonador de acción retardada a bordo del destructor programado para explotar 8 horas después de embestir el dique seco. Si el barco conseguía superar toda esa artillería, los grupos de asalto entrarían en el muelle para colocar más explosivos antes de que 5.000 soldados enemigos muy bien entrenados pudieran reaccionar. Irían armados con un gran arsenal de cañones de 20 y 40 milímetros y con ametralladoras. A continuación, mientras los equipos de explosivos completasen sus objetivos, el resto de comandos deberían mantener abierta su única vía de escape. Un malecón con lanchas a motor esperándoles para llevarles de vuelta a casa. Pero retener a 5.000 alemanes armados hasta los dientes y sobrevivir a tal lluvia de proyectiles no sería nada fácil. Tras abandonar el Loira, tendrían que confiar en que el temporizador hiciese estallar la bomba del destructor para volar el dique seco por los aires. El ataque tenía muchas fases y el plan era muy complicado. Todo tenía que ocurrir siguiendo una determinada secuencia y todo tenía que ocurrir de forma precisa para que tuvieran éxito. El pilar de la operación sería el HMS Campbelltown. Para volar la puerta del dique introducirían 3,85 toneladas de explosivos en su casco con un detonador de acción retardada de 8 horas. Sus cañones de 10 centímetros se reemplazarían por un cañón de 5 kilos y por 8 cañones Orlicon de 20 milímetros cada uno, capaz de disparar 450 balas por minuto. Además, colocarían una coraza extra a ambos lados y una timonera para proteger a la tripulación del fuego que tendrían que soportar de las defensas enemigas. Por último, los atacantes disfrazarían el barco con la intención de acercarse lo más posible a su objetivo. Eliminarían dos de sus chimeneas para darle el aspecto de un destructor alemán y colgarían una bandera naval alemana de su mástil. 0 horas 30 minutos. Tiempos del objetivo 60 minutos. El Campbelltown y el resto de la flotilla entran en el estuario de Loira. El capitán del destructor es Sam Beatty de 33 años. Nada más ponerse al mando del barco le comunicaron que su primera misión sería estrellarlo contra un dique enemigo. Pero es un oficial experimentado de cabeza fría y nervios de acero. La primera prueba de la existencia de las defensas enemigas llegó cuando encendieron sus focos en la costa norte. Barrieron la zona de norte a sur, pero dejaron de buscar justo antes de descubrir los últimos barcos del escuadrón. Beatty sabe que van a necesitar toda la ayuda posible. Mirar hacia el cielo y el sonido de un ataque aéreo disuasorio aumenta por momentos. Los bombarderos británicos han llegado a Saint-Nazaire justo a tiempo. Al principio la intención del bombardeo de la RAF era que los alemanes no prestaran atención a lo que estaba pasando en el mar y además causar algunos daños a las defensas alemanas que intentarían recuperarse y no se percatarían de lo que se les estaba acercando por mar. Pero el resultado no fue el que esperaban los británicos. Los comandos habían solicitado un ataque aéreo a gran escala con 350 aviones pero solo llegaron 62 porque la fuerza aérea se negó a desviar tantos aviones de su campaña principal. Y para empeorar las cosas, había nubes muy espesas en la zona del puerto. La RAF no quería arriesgarse a matar a un gran número de civiles franceses así que lanzaron pocas bombas. En vez de eso, los bombarderos volaron en círculos esperando que fuera distracción suficiente. Pero un comportamiento tan inusual solo consiguió levantar las sospechas de los alemanes. Aquel ataque a pequeña escala no distrajo a los alemanes. Les puso en alerta. Cuando los tres servicios trabajaban juntos, los efectos podían ser devastadores. Pero en ese caso, la rivalidad entre ellos y la falta de comunicación puso en peligro el éxito de aquella misión. De momento, Beatty y sus hombres no han sido detectados al pasar por la estación alemana de radar en Le Croixier. Su próximo obstáculo, un canal muy poco profundo en el que el Campbelltown podría encallar en cualquier momento. Solo había una ruta para acceder al puerto y estaba muy bien custodiada por los alemanes. Pero los británicos se dieron cuenta de que cuando la marea estaba alta, había un camino alternativo para llegar hasta el dique seco. Si se utilizaban barcos muy ligeros o barcos especialmente aligerados, se podía navegar por ese canal y aparecer en el dique seco desde un ángulo diferente. El Campbelltown también había sido despojado de cualquier elemento que no fuera esencial para el ataque. Pero incluso con la marea alta, solo tendrían unos centímetros de margen. De repente, un brusco y terrible temblor se deja sentir cuando el Campbelltown impacta contra el suelo. Bajo cubierta, el teniente Corran Purdon, un voluntario de la Royal Ulster Rifles, con tan solo 20 años ya ha estado en un comando de asalto en Noruega. Él liderará a uno de los equipos de demolición con el objetivo de destruir cualquier objetivo vital que haya en el puerto. Notamos cómo se arrastraba. Las hélices intentaban abrirse paso entre el barro y nos sentimos aliviados cuando por fin volvió a flotar con total libertad. El teniente Stuart Chant, jugador de rugby y antiguo corredor de bolsa, lidera a otro de los equipos de demolición. Está encubierta cuando el Campbelltown toca fondo por segunda vez. Un par de segundos después, a la una menos cinco, volvimos a ir más despacio mientras las hélices trataban de avanzar por un segundo banco de arena. Es un momento crítico. Si el destructor encalla, quedará a merced de las armas de los alemanes en cuanto salga el sol. Las defensas alrededor de Saint-Nazaire eran formidables, en teoría impenetrables. 28 cañones. Desde cañones de 75 milímetros hasta enormes cañones ferroviarios de 240 milímetros protegían la entrada al estuario. 43 cañones más protegían las entradas a Saint-Nazaire, sobre todo cañones de 20 y 40 milímetros utilizados tanto por la defensa costera como por la defensa antiaérea. Había focos a ambas orillas del río. Y en el puerto había más cañones aún. Varias unidades custodiaban el puerto. Podrían conseguir que cientos de refuerzos de guarniciones cercanas acudiesen rápidamente. Purdon, Chant y el resto de comandos navegan hacia la boca del lobo. Saben que muchos de ellos no regresarán. Les dijeron que sería un viaje solo de ida. Pero la camaradería era tal que eso les dio igual. Siempre y cuando estuvieran juntos se embarcarían en cualquier misión. Esta era la clase de dedicación que ofrecía una unidad de élite tan unida como la de los comandos. En la cubierta de proa del Campbelltown, el comandante Copland es el segundo al mando. Un veterano que luchó en la Primera Guerra Mundial y que a sus 44 años es el mayor de la unidad. Decide escanear la costa. En busca de actividad enemiga. Seguimos navegando por aquel silencioso río. No había ningún ruido que pudiese disimular el de nuestros motores o el de nuestras conversaciones. La plotilla está a 3,2 kilómetros de su objetivo. De repente se encienden más focos. Enseguida ven al Campbelltown y al resto de lanchas. Pero los alemanes dudan. El Campbelltown lleva una bandera alemana y podría ser uno de los suyos. Beattie aún tiene un as bajo la manga. Cuando los alemanes perciben cierto peligro y lanzan disparos de advertencia, responde utilizando un indicativo que da a entender que están disparando a un barco amigo. Cada segundo cuenta a medida que el destructor se va acercando a su objetivo. Una hora veintitrés minutos. Tiempo hasta el objetivo siete minutos. Durante unos cruciales minutos el engaño funciona. Pero cuando el barco se niega a parar, los alemanes se dan cuenta de que les han engañado y empiezan a disparar. La misión se ve comprometida cuando se desata una lluvia de proyectiles procedentes de todas partes. Y aún no han alcanzado su objetivo. A medida que las balas alemanas van cayendo sobre los británicos que se acercan a Saint-Nassé, Beattie ordena que bajen la bandera alemana y que dicen la británica. A continuación la flotilla se abre. El Campbelltown abrió fuego disparando hacia los focos. Lo normal era que se apagaran al recibir algún impacto, pero al poco tiempo volvían a encenderse. El veterano de la Primera Guerra Mundial, el comandante Bill Copland, nunca había visto nada igual. Fue como si todas las armas de la tierra abrieran fuego contra nosotros. Respondimos inmediatamente con nuestros cañones Orlicon y su letal traqueteo. Desarrollado por una empresa suiza, el cañón Orlicon solía utilizarlo tanto la marina británica como la americana como arma antiaérea. Disparaba proyectiles explosivos de 20 milímetros a una tasa de 7 por segundo y era increíblemente eficaz contra objetivos ligeramente blindados. Pero era incapaz de derribar fortificaciones enemigas, lo que pronto supondría un serio hándicap para los atacantes. Los ametralladores se unen disparando 500 balas por minuto con sus ametralladoras Bren, el arma de apoyo por excelencia de la infantería británica durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la ametralladora Bren, la ametralladora ligera británica. Se trata de una pieza muy robusta y útil. El tambor tiene una forma muy característica. Se quita con gran facilidad. Es sólido y robusto. Contiene 30 balas y se monta rápidamente. Si esta arma tiene alguna pega es que es demasiado precisa. Al disparar, las balas salen demasiado agrupadas. El objetivo de las armas de apoyo es que disparen proyectiles separados para que el enemigo tenga que bajar la cabeza. Las ametralladoras modernas de hoy en día están diseñadas para ser menos precisas que esta arma de la Segunda Guerra Mundial. A pesar del famoso poder de detención de las ametralladoras Bren, el tiroteo procede de un solo lado. Los barcos británicos identificados por los focos son objetivos fáciles. Las víctimas empiezan a amontonarse rápidamente. A través de la ventana blindada del Campbelltown, el teniente Chant ve como las pequeñas lanchas están siendo acribilladas a balazos. Desde Popa veíamos como el fuego brillaba en la superficie del río y como las lanchas trataban de librar una desesperada batalla por la supervivencia contra la aplastante potencia de fuego alemana. 15 lanchas Fermail B transportan los enseres de los comandos y serán su vía de escape. Son barcos de madera de 34 metros de largo con dos motores de 600 caballos capaces de alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos. Dos cañones Orlicon y varias ametralladoras le proporcionan apoyo de fuego. Normalmente utilizadas para patrullar la costa y buscar submarinos, nunca fueron diseñadas para llevar a cabo un ataque. Sin embargo, son lo único de lo que dispone la marina. Su gran desventaja, una absoluta falta de blindaje. Hasta la bala de un rifle podría llegar a atravesarlas. Además, para que lleguen hasta Saint-Nazaire y vuelvan, es preciso instalar tanques de combustible extra en las cubiertas. Un solo impacto y cada una de las lanchas podría convertirse en una bomba de gasolina flotante. Hurdon, bajo la cubierta del Campbelltown, está más protegido que muchos, pero ni siquiera él está a salvo. Sentíamos y oíamos el impacto de los proyectiles alemanes contra el casco del Campbelltown. Un proyectil de un rojo brillante atravesó la sala mientras estábamos ahí sentados, pero pasó de largo sin estallar. Una hora veintinueve minutos. Tiempo es del objetivo sesenta segundos. La timonera blindada está recibiendo fuertes impactos por todas partes. El timonel, el suboficial de Marina Wellsted, recibe un disparo y muere. Su sustituto es derribado en cuestión de segundos. El teniente Nigel Tibitz se pone al mando. Será el hombre encargado de llenar el barco de explosivos. El teniente Tibitz se hizo con el timón, puso rumbo al viejo espigón y dirigió el barco hacia el objetivo. Dieciocho nudos y solo quedaban noventa metros. Nos agarramos como si tratáramos de encontrar alguna clase de protección mientras esperábamos el terrible impacto y entonces chocamos. De repente, el barco se detuvo. Sus arcos cedieron y arrollamos la puerta. Gracias a una navegación extraordinaria, el Campbelltown consigue completar con éxito la primera fase del ataque. El único comentario del capitán Bitti fue... Bueno, aquí estamos cuatro minutos tarde. La Marina Real ha cumplido su misión. Ahora los comandos deberán cumplir la suya. Los comandos fueron una unidad de élite creada únicamente para esta operación. Fueron idea del primer ministro Winston Churchill y concebidos para contraatacar a Hitler, llevando a cabo ataques rápidos contra la fortaleza Europa. Churchill, que siempre tuvo el don de la palabra, las llamaba operaciones de carnicería y huida. Vamos a cargarnos a unos cuantos alemanes y luego nos largaremos de ahí. Todos los comandos se habían ofrecido voluntarios para formar parte de un servicio especial y habían sobrevivido a un riguroso proceso de selección. Stuart Chant, que jugaba en el famoso equipo de rugby de las Avispas de Londres, consiguió entrar. Todos teníamos que ser capaces de nadar. Como la unidad no tenía medios de transporte, teníamos que ser capaces de recorrer largas distancias sin parar. La distancia estándar para todos los rangos era de 100 kilómetros en 24 horas, casi el doble de la velocidad de cualquier hombre de infantería. También nos enseñaban a manejar explosivos, a llevar a cabo demoliciones y a manejarnos en combate sin armas. Dos antiguos policías de Shanghái, William Fairburn y Eric Sykes, les entrenaban en combates mano a mano. También diseñaron un nuevo cuchillo para ellos basándose en su experiencia luchando en las calles. El cuchillo Fairburn Sykes es sinónimo de los comandos y las fuerzas especiales. De hecho, hoy en día este cuchillo sigue siendo el símbolo de la insignia de los comandos. Tenía una hoja fina y preciosa diseñada para entrar hasta el fondo de la caja torácica y salir sin problema alguno. Durante semanas, los comandos se entrenan sin descanso para peleas callejeras nocturnas, mientras los equipos de demolición practican instalando cargas una y otra vez. Para el ataque, los comandos se dividen en dos grupos diferentes. Los equipos de demolición, como los liderados por Chant y Purdon, harán saltar el puerto por los aires. Llevarán mochilas con hasta 40 kilos de explosivos por hombre. Debido a esa pesada carga, sólo podrán llevar una pistola Colt de calibre .45 encima. El resto de comandos se dividen en equipos de asalto para tomar las posiciones enemigas y para proteger a las patrullas de demolición mientras trabajaban. Irán fuertemente armados con armas automáticas, incluyendo ametralladoras Bren y subfusiles americanos Thompson de calibre .45. Este es el subfusil Thompson M1, es un subfusil americano. Probablemente le suene más de las películas de Hollywood de gángsteres y de la época de la ley seca. Pero en dichas películas siempre tenían un tambor enorme. Estos tambores contenían entre 50 y 100 balas. El problema de dichos tambores era que las balas solían atascarse dentro del propio fusil. Eso no podía ocurrir en el campo de batalla. Así que lo reemplazaron por uno de estos, un tambor vertical que contenía hasta 30 proyectiles. El momento de los comandos ha llegado. A medida que las lanchas motoras empiezan a desembarcar, los hombres a bordo del maltrecho Campbelltown se dirigen hacia sus objetivos. Los 70 comandos del Campbelltown se dividen en nueve equipos. Dos equipos de asalto liderarán el camino y tomarán las posiciones enemigas que encuentren a izquierda y derecha. Mientras, los equipos de demolición avanzarán hasta sus objetivos. El equipo del teniente Chant irá hacia la estación de bombeo del dique seco. El equipo del teniente Purgon hacia la caseta eléctrica norte y más equipos hacia la puerta norte del dique y la caseta sur. Cuando todos los objetivos hayan sido destruidos, se retirarán hasta el punto de evacuación. Una hora 40 minutos. Tiempo desde el desembarco 6 minutos. Los comandos de asalto acaban con todos los emplazamientos de armas que encuentran a su alrededor. Eso le proporciona al resto unos minutos cruciales antes de que los alemanes respondan a su repentina invasión a pequeña escala. Despejan un camino para que el teniente Chant y su equipo de demolición puedan abrirse paso hasta la estación de bombeo. La estación de bombeo sube y baja el nivel del agua del dique seco. Su destrucción es de vital importancia, casi tanto como la del dique en sí. Una pequeña carga consigue abrir la puerta. Chant ha recibido un disparo en la pierna durante la incursión y tiene que abrirse camino con dolor y cuidado hasta el sótano. Las cargas, a prueba de agua, se colocan con cuidado para causar el máximo daño posible. El equipo de Chant utiliza un explosivo casi el doble de potente que el TNT. Vamos a simular una estación de bombeo con una lavadora. Tiene un sistema de bombeo dentro. Lo que vamos a hacer es coger un poco del explosivo plástico que se utilizó para sabotear la estación. Tenemos un equivalente moderno, pero está basado en el mismo explosivo RDX. Vamos a coger 100 gramos y vamos a colocarlos encima de la lavadora. Colocaremos un detonador dentro y veremos qué ocurre. La carga estaba aquí y básicamente ha atravesado la lavadora y la ha destrozado por completo. Es muy fácil de usar, fácil de llevar y capaz de generar una fuerte explosión. Perfecto para esta clase de operaciones de sabotaje. Para destruir la estación de bombeo de Saint-Nazaire, los comandos utilizaron unas 700 veces más explosivos. Chant activa el detonador de 90 segundos. El herido oficial ayudado por uno de sus sargentos sube un laberinto de escaleras cojeando y totalmente a oscuras. Y se pone cubierto justo a tiempo. 68 kilos de explosivos destrozan la estación. Reduciendo las bombas que vacían el agua del dique seco a mera chatarra. Mientras el equipo de Chant vuela a la estación de bombeo, el resto de equipos de demolición coloca cargas en sus objetivos mientras el capitán Beatty y su equipo esperan a la evacuación del varado Campbelltown. El equipo del teniente Purdon tiene que ir más lejos aún para llegar a su objetivo. La caseta norte. Cuentan con la protección del equipo de tres hombres del teniente Denison. Cuando se ven sometidos al intenso fuego de un grupo de alemanes situados en una trinchera, los hombres de Denison entran en acción. Era una misión complicada. La clave estaba en la velocidad. Sin ella no serían capaces de desorientar a un enemigo tan bien preparado. A medida que los comandos se iban encontrando con las posiciones alemanas, era crucial que llevaran a cabo planes sencillos para poder ejecutarlos rápidamente. Denison mantiene a los alemanes acorralados mientras dos comandos se acercan para lanzar granadas. Y matar a todos los que están dentro de la trinchera. Ahora que el equipo de Denison ha despejado el camino, Purdon continúa hacia su objetivo. La caseta norte que alberga la maquinaria que abre y cierra la puerta norte del dique seco. Deshacerse de ella supondrá otro devastador golpe contra el dique. Llegamos a la caseta y descubrimos que tenía una puerta de metal muy pesada. Intenté romper el candado de un disparo sin éxito. Luego Ron Chang consiguió abrirla de un mazazo. Una vez dentro y siguiendo la dinámica que tan bien no sabíamos, colocamos las cargas y las conectamos. Una vez que los explosivos están conectados, el equipo de demolición de Purdon se retira hasta una distancia segura y detona las cargas. ¡Qué vistas tan memorables! Fue como si todo el edificio se elevara a un metro del suelo antes de explotar y desintegrarse como un castillo de naipes. Parece que el plan va según lo previsto, pero al otro lado del muelle, su único medio de escape está sufriendo un fuerte ataque. Dos horas diecinueve minutos, tiempo desde el desembarco cuarenta y cinco minutos. Los británicos han conseguido sus principales objetivos. El Campbelltown está situado en las puertas del dique con su carga de explosivos. Y los equipos de demolición ya han volado las casetas eléctricas del dique, la estación de bombeo, y han dañado la puerta norte. Siguiendo órdenes, los equipos se retiran hacia el viejo espigón para que le recojan las lanchas motoras. Tal y como temían, el lugar está plagado de soldados enemigos, así que las probabilidades de salir de ahí con vida o de evitar la captura parecen prácticamente imposibles. Pero mientras el equipo de demolición de Purdon se retira, sufren el ataque de las posiciones alemanas situadas alrededor del dique. El ruido de los disparos era aterrador y la zona no dejaba de iluminarse por los focos y el fuego de las explosiones. El comandante Copland, el segundo al mando, también se dirige hacia el viejo espigón. Intentamos escondernos entre los edificios. Muros de casi cuatro metros nos bloqueaban el paso y el tiempo volaba. Nos agrupamos para evitar el ataque poniéndonos a cubierto, yendo un paso por delante de las ametralladoras. Eligieron una forma de operar peligrosa. Normalmente al combatir dentro de una ciudad hay que despejar los edificios a medida que se avanzan. Los soldados tienen que tratar de evitar la ruta más obvia. Tienen que moverse de casa en casa utilizando los tejados y los jardines traseros e incluso haciendo agujeros en las paredes. Pero la ruta más obvia es su única vía de escape y su huida depende de los equipos armados que están defendiendo el viejo espigón hasta que los demás puedan subirse a las lanchas motoras y huir de allí. Desgraciadamente ha habido un problema. Las lanchas motoras desprotegidas y con tanques de combustible en sus cubiertas han sido víctimas del fuego enemigo. Varias de ellas están en llamas. Una de las lanchas recibió el impacto de un cañón de 37 milímetros y salió volando por los aires. De toda la tripulación y los comandos, solo un hombre salió con vida. La decisión de utilizar lanchas motoras con el casco de madera sin potencia de fuego real y sin blindaje alguno ha resultado ser desastrosamente optimista. Pocos equipos consiguen desembarcar ilesos. La unidad encargada de tomar el viejo espigón es aniquilada antes de desembarcar siquiera. Por tanto, el punto de evacuación continúa en manos enemigas. De los seis barcos que debían desembarcar en el viejo espigón, solo uno consigue llegar antes de sufrir una lluvia de granadas y disparos cercanos. Están rodeados. El comandante Bill Copland está al mando de la fase de evacuación, pero rápidamente se da cuenta de que ya no hay nada que dirigir. Mi preciosa imagen de 14 lanchas motoras vacías solo había sido un sueño. La mayoría estaban hundidas o en llamas. En la oscuridad de la noche resplandecía un mar de petróleo en llamas. Grandes columnas de humo y explosiones naranjas daban a entender que ya no quedaban barcos para llevarnos de vuelta a Inglaterra. No creo que a muchos de nosotros nos sorprendiera. Dos horas 34 minutos. Tiempo desde el desembarco 60 minutos. El teniente coronel Charles Newman se enfrenta a una dura decisión. De su equipo inicial de 269 comandos, más de la mitad están heridos y además se están quedando sin munición. Los alemanes ya son totalmente conscientes de su presencia. Marineros, policías y trabajadores portuarios alemanes han recibido la orden de actuar y pronto abruman a la fuerza de protección de los comandos. También están bajo el letal fuego de cañones antiaéreos de 20 milímetros colocados en barcos alemanes y en el techo de búnkeres para submarinos. Newman llama a su segundo al mando el comandante Copland para que le ayude a improvisar un nuevo plan de escape. Tuvimos una conversación rápida y decidimos atravesar la ciudad para llegar al campo, dividirnos en pequeños grupos y dirigirnos hacia España. Reuní a todos los oficiales y Charles les explicó la situación. Chant, Purdon y el resto de oficiales escuchan en silencio. El plan consiste en atravesar una ciudad plagada de refuerzos alemanes para después cruzar casi 650 kilómetros de territorio enemigo hasta llegar a una España neutral. Para los comandos formaba parte de su rutina. Habían sido entrenados para esto. Tenían pocas probabilidades pero no pensaban rendirse. Formamos y liderados por nuestros equipos de asalto y protección empezamos a avanzar. Dos horas cuarenta y nueve minutos. Tiempo desde el desembarco setenta y cinco minutos. A medida que los británicos se preparan para despejar el camino, en el río las pocas lanchas que han sobrevivido se dirigen hacia mar abierto. Beatty, el capitán del Campbelltown y el resto de la tripulación escapan a bordo de un ML-177 junto con Tibitz, el experto en explosivos que guió el barco hasta las puertas del dique. Cuando están a punto de llegar a un lugar seguro, un proyectil explosivo impacta contra el motor de la lancha. A continuación varias ametralladoras acribillan el navío. El teniente Nigel Tibitz está entre los muertos. El barco de madera acaba hecho pedazos tras una lluvia de proyectiles alemana, forzando a los supervivientes a zambullirse en las gélidas aguas. Los heridos acaban hundiéndose bajo las olas. Solo unos pocos son rescatados. De vuelta en Saint-Nazaire, los comandos restantes comienzan su desesperada carrera hacia la libertad. Evitando la plaza del casco antiguo, asediada por fuego alemán, deciden rodearla y dirigirse hacia el único puente que puede conectarles con el resto de la ciudad. A pesar del peligro, los comandos avanzan con un entusiasmo casi imprudente. Entre ellos va el teniente Corran Purdon, cuyo equipo voló la caseta norte, y Stuart Chant, que consiguió escapar de la demolición de la estación de bombeo. Nos disparaban desde todas partes. Algunos proyectiles venían de muy cerca, pero seguimos avanzando como un equipo de jugadores de rugby. A veces nos reíamos, maldecíamos, tratábamos de animarnos y de vez en cuando alguien recibía un impacto. Corran Purdon me siguió, pero se enganchó el pie en un alambre y acabó tumbado a mis pies. Empezamos a reírnos y le ayudamos a ponerse en pie. Ese era el ambiente que había en aquel momento. A pesar de las risas, los hombres van cayendo ante el intenso fuego alemán. Chant recibe un disparo en la rodilla y es incapaz de moverse. Era incapaz de seguir corriendo o caminando siquiera y me desplomé. Ron Butler, uno de mis sargentos, y el joven Jimmy Brown decidieron cargar conmigo hasta que me di cuenta de que estaba siendo un obstáculo para su propia supervivencia y les ordené que me dejaran allí. Cuando Copland, Purdon y el resto de supervivientes llegan al puente que les separa de la ciudad de Saint-Nassé, emprenden un último ataque, a vida o muerte, para cruzar 65 metros de campo abierto. No tenían tiempo para identificar las posiciones enemigas. Su única opción era cargar rápidamente contra los defensores alemanes situados en el puente y tratar de llegar al fortín del extremo más lejano. Disparar desde la cadera es algo que no aparece en ningún manual táctico, pero la situación lo requería y había que hacerlo rápido y contundentemente. Una lluvia de fuego enemigo estalló mientras cruzábamos el puente. Los proyectiles impactaban contra las vigas. Las balas golpeaban y rebotaban contra los adoquines. Las ametralladoras enemigas disparan alto. En cuestión de segundos, los comandos consiguen llegar al otro lado. El comandante Copland se detiene para vaciar su pistola contra uno de los fortines antes de que los británicos desaparezcan entre las calles de San Nasser. Nos dividimos en grupos más pequeños y a mí me tocó con el coronel Newman y con el comandante Copland. Luego empezamos lo que más tarde se llamó la carrera de obstáculos de San Nasser, trepando muros de jardines y entrando y saliendo de las casas. Con el amanecer acercándose y cientos de alemanes peinando las calles, los comandos se esconden bajo tierra. Tienen pensado esperar a que pase el día y huir cuando vuelva a oscurecer. Pero el cerco se va cerrando. El comandante Copland y 15 más están escondidos en un sótano. Oí pasos encima de mí. Luego una voz y, a continuación, gritos alemanes. Esperaba que una granada de mano estallara en cualquier momento, pero no ocurrió. En lugar de eso, alemanes plagados de granadas y subfusiles Tommy aparecieron en la puerta. Me uní a la procesión de aquellos que podían caminar. Subimos las escaleras y cruzamos la calle. Poco a poco, todos los equipos acaban acorralados y obligados a rendirse. Parece que el ataque ha sido un desastre. Y su barco, diseñado para ocuparse del golpe final, gracias a una enorme explosión, continúa ahí, silencioso, junto a la puerta del dique. Cinco horas treinta y cuatro minutos. Tiempo desde el desembarco cuatro horas. Mientras los alemanes continúan buscando casa por casa a Chant, herido en la rodilla e incapaz de moverse, no tardan en encontrarle. Tres alemanes con uniformes negros y cascos de acero se dirigieron hacia nosotros. Eran hostiles e iban armados con pistolas Schmeiser. Los alemanes estaban muy nerviosos y reaccionaron de forma violenta cuando nos vieron. Nos gritaron y nos apuntaron con armas. Chant se une a un grupo de prisioneros heridos reunidos en una calle enfrente de un café. Aquí le vemos con la rodilla herida y vendada en una de las muchas imágenes tomadas aquella mañana por periodistas y fotógrafos alemanes, impacientes por documentar lo que parecía que había sido un imprudente y desastroso ataque británico. Van trayendo a más soldados y marineros del río. Entre ellos el capitán Bitti que solo lleva una manta. Fue apresado por un torpedero alemán tras la destrucción del ML-177. Hay algo que los prisioneros desean saber de forma desesperada, pero que nadie se atreve a preguntar. ¿Por qué el HMS Campbelltown no ha explotado? El destructor continúa inmovilizado. Y en su interior hay 3,85 toneladas de amatol, un potente explosivo situado directamente sobre la puerta del dique seco. Los explosivos deberían de haber detonado hace más de una hora. Ahora los oficiales y especialistas técnicos alemanes están inspeccionando el barco. Pronto se une algún cazador de souvenirs e incluso las queridas y novias de los oficiales alemanes. Si los alemanes descubren los explosivos a borde y los desactivan, el ataque no habrá servido de nada. Los alemanes creen que los británicos han intentado, sin éxito, destruir la puerta del dique estrellando un viejo destructor contra ella. Un oficial alemán le dice a Viti, obviamente tu gente no sabía lo resistente que era esa puerta. Es inútil tratar de derribarla con un endeble destructor. Parece que todo ha sido en vano. Tantos muertos y tanto sufrimiento para nada. 10 horas 35 minutos. Tiempo desde el desembarco 9 horas y un minuto. Notamos un gran estruendo cuando el HMS Campbelltown saltó por los aires. Y todos comenzamos a vitorear. Toda la ciudad se ve sacudida por la explosión. Había unos 100 alemanes a bordo del destructor cuando explotó. Los restos humanos llegaron tan lejos que los equipos de limpieza tardaron varios días en encontrarlos todos y deshacerse de ellos. La puerta, de 1.360 toneladas, acaba totalmente desencajada. El río lo inunda todo y se lleva los restos del Campbelltown con él. El ataque de Saint-Nazaire ha cumplido su objetivo, a pesar de ser prácticamente imposible. A pesar de todas las dificultades y de todo lo que salió mal, el ataque fue un gran éxito. Causó tantos daños en el dique que los alemanes no pudieron repararlo durante la guerra. El dique seco no volvió a funcionar hasta 1947, más de 5 años después del ataque. La destrucción del dique seco de Saint-Nazaire aseguró que el Tirpitz jamás volviera a navegar en el Atlántico. El poderoso buque se pasó el resto de la guerra escondido en los fiordos noruegos, donde fue finalmente destruido por Lancasters de la RAF en noviembre de 1944. Pero el éxito les salió muy caro. Solo tres de las 17 lanchas motoras que participaron en el ataque escaparon del infierno de Saint-Nazaire y consiguieron volver a Inglaterra. De los 611 hombres que participaron en el ataque, dos tercios fueron asesinados o capturados. Cinco comandos consiguieron escapar y llegar a territorio neutral español con la ayuda de civiles franceses para luego cruzar hasta Gibraltar y volver en barco a Inglaterra. Muchos de los 168 británicos que fallecieron fueron enterrados por los alemanes, con todos los honores militares. Entre los 215 prisioneros estaban el veterano de la Primera Guerra Mundial, el comandante Bill Copland, el teniente herido Stuart Shant, el joven oficial irlandés Corran Purdon y el capitán del Campbelltown, Sam Beatty. El ataque de Saint-Nazaire ha sido descrito como el mayor ataque de todos los tiempos, y hay mucho de cierto en esa afirmación. El ataque de Saint-Nazaire sigue siendo una de las hazañas más destacadas de la historia militar. Gracias a un intrépido plan, ejecutado con increíble valor y determinación, los comandos causaron un impacto de proporciones épicas, y durante el proceso forjaron una leyenda que perdura hoy en día. Gracias. 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 Gracias.